... ... ... ... ... Gana, muy buenos días, nuestro proyecto será socio-virus y catera. ... ... ... En principio, todos los seres vivos pueden ser afectados por los virus y bacterias, que pueden ser los causantes de los procesos que los afectan. Problema, ¿cómo pueden afectarnos o beneficiar los virus y bacterias en los organismo? Porque si no se puede, los virus y bacterias tienen una alta participación en desarrollar las actividades humanas. ¿Qué motivo general de conocer a cada uno de los elementos que conforman los virus y bacterias? ¿Qué motivo es que sí, reconocer y definir las situaciones de virus y bacterias? Problema, ¿logramos un 90% de la información de nuestros proyectos que sea aprendizaje personal para cada uno de nosotros? ¿Logramos un 95% de que ese aprendizaje sea útil para nuestro futuro? Problema, ¿cómo podemos hacer? Conclusión, gracias por bestech y el dolor virus y la bacteria, podemos comprender que el dolor virus y la bacteria, por ejemplo, en el mercado, tiene una amplia participación en el desarrollo humano. Gracias por su atención prestada a la Hisoria d por los pequeños días. Gracias por ver el video